Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Ojalá yo pudiera arreglar con dinero los problemas de los brachos No bastaría la mayor fortuna del mundo Para llenar las ambiciones de Willy y de Paola ¿Están hablando de mí? Tuvo que ir la otra sinvergüenza detrás de Carlos Daniel Supo donde estaba y se fue a seguirlo Y eso puede traer complicaciones Carlos Daniel no se ha divorciado Y esa malvada no dejará de hacer de las suyas Bueno, pero ¿quién es ella para reclamar? Paola es un demonio y tú lo sabes Es cierto Va a contárselo a su abogado Y si le pueden sacar jugo al asunto Lo harán Yo me alegro de que el señor Carlos Daniel se está entreteniendo Pero no debe ser más de la cuenta, Fidelina Su deber y su sitio están aquí en su casa Y junto a sus hijos Estoy completamente segura de que el señor Carlos Daniel No olvida sus deberes en ningún momento Caramba, que frío recibimiento ¿No se alegran de verme caminando? Claro que nos alegramos, Paola Aunque yo no creo en los milagros Ah, estás igual que piedad Pues mira, no te puedo decir más De lo que le dije a tu abuela Hace tiempo que empecé a sentirme mejor He tratado de caminar La enfermera me ha dado terapia Las medicinas Mi esfuerzo Y aquí tienes los resultados Qué cinta eres Por favor, Rodrigo Bueno, en realidad me importa a poco Si me creen o no Que estaba enferma y me curé Vine a darles una noticia Aunque me extraña que la abuela Piedad No te lo haya contado, Rodrigo La abuela Piedad no me ha dicho nada de nada Y no me interesan tus noticias Esta sí les va a interesar Sobre todo a mi querida hermanita Di lo que sea, Paola ¿Sabes lo que está haciendo Carlos Daniel en Monterrey? Gozando de la vida Y burlándose de tu amor, querida hermanita Y de su matrimonio conmigo Ahora Tiene un amante ¿No dices nada, Rodrigo? Y tú, mi querida hermana gemela Me alegra mucho saber que Carlos Daniel se siente feliz y contento Mentirosa Bueno Ya nos diste la noticia ¿Qué más quieres decirnos? Que yo aún estoy casada con tu hermano Por lo que es un adúltero Y eso me obliga a complicar más lo del divorcio ¿Cómo te atreves a hablar así? Quizá por la experiencia que tengo en adulterios Es el ser más cínico y despreciable que he conocido No los atormentes más De ti depende ¿Pensaste lo del dinero? ¿Por qué no me das los dos millones de dólares que te regaló Douglas Maldonado? ¿Vas a buscar a Carlos Daniel? Sí Pero qué bueno que te encuentro porque me gustaría platicar contigo Con gusto No tengo nada que hacer ¿Nos tomamos un café? Me parece buena idea Bien sabes que los dos millones es imposible Entonces el millón Te dije que... ¡El millón o nada! 500 mil es lo máximo ¿Estás loca? Y puedo arrepentirme si no te apuras en aceptarlo Encima me amenazas Solo te advierto Tendrás que darme el millón de dólares Y eres tú la que si no te apuras Vas a empeorar las cosas Porque me voy a encaprichar en los dos millones Y me los vas a tener que dar Si de verdad quieres que los brazos se libren de mí Y para mí un cappuccino Otro para mí Bien Quiero que hablemos de Carlos Daniel ¿No estabas inválida? A ti te puedo confiar el secreto Ya somos cómplices Nunca estuve inválida Nunca estuve enferma Pero de algo tenía que valerme Para volver a meterme en la casa de los brazos De verdad que te le escapaste al diablo, Paola ¿Y ya los demás lo saben? Sí Pero no me creen Y Edda me puso como zapato Lo mismo Rodrigo Y mi hermanita gemela Ni abrió la boca Pero sí debí haber creído en mi malidez Es tan estúpida la infeliz Bueno, ¿y para qué querías verme con tanta urgencia? Tenemos que hacer algo fuerte contra los brazos Algo que los cindre Que los destruya aún más Y por supuesto Si que descubran que tú y yo tuvimos algo que ver en ello ¿Algo? ¿Como qué? ¿No se te ocurre nada? Pues Tendría que ser por el lado de la fábrica ¿Pero qué? Oye ¿Y si la quemamos? No nosotros, claro Pero con dinero La podemos mandar quemar Lalita, ¿dónde está la abuela Piedad? Está en la sala ¿Podré hablar con ella? Yo creo que sí Venga conmigo Y me sube la cena, Adelita No quiero cenar en el comedor No sé a qué se hace presente Permiso, abuela La señorita enfermera quiere hablar con usted Señora, yo... Yo le suplico que me escuche Por favor No, la verdad es que él no quiere a la esposa Sin embargo, ella le está poniendo trabas para el divorcio Y no se lo da si no le saca una buena lana Además, yo sé que cuando Carlos Daniel se divorcié de Paola No correrá otros brazos más que los de la hermana gemela de su mujer Él dice que la va a olvidar Yo sé que no Cualquier mujer que se fije ahora en mi querido primo Pierde su tiempo Y se busca problemas Porque él está muy metido con Paulina Y ella con él Además, el resto de la familia solo quiere una nueva esposa para Carlos Daniel Paulina Martínez La escucho Pero sea breve, por favor Señora Yo estaba engañada con la señora Paola Yo creí que los Bracho eran sus enemigos Que querían hacerle daño Y que ella lo único que pretendía era defenderse Me convenció de que ustedes querían hacerle daño Y por eso me puse de su parte Aunque yo sabía la verdad La señora Paola nunca estuvo inválida Se fingió inválida para meterse en esta casa Y tengan cuidado Porque quiere hacerles mucho daño en complicidad con el señor Willy Traidora maldita Esto te va a pesar Y llevan todas mis cosas a la recámara de arriba Ya no tengo por qué seguir aquí abajo ¿Entendido? ¿Limpiaron bien arriba? Ahora vamos a hacerlo, señora Bueno, háganlo rápido Permiso, señora Mira, señora Paola En su cuarto ¿La abuela a piedad le comentó algo de lo que yo le conté anoche? No, como se le advirtió que no fuera a decir nada hasta que se hubiera ido Menos mal Y me voy enseguida Le digo que me liquide y no me vuelve a ver más Buenos días, señora Buenos días, Elvira Hoy llegaste más temprano que nunca Vengo a pedirle que me liquide, señora Usted ya no me necesita Y ya avisé a la clínica que me reintegro en mi trabajo Ay, no sabes cómo voy a sentir tu ausencia A pesar de que últimamente te has portado mal conmigo Ya me había acostumbrado a ti Bueno ¿Me acompañas, por favor, a hacer unas compras? Y después vamos al banco a sacar dinero para liquidarte Recoge lo que tienes en el cuarto de al lado Y nos vamos enseguida Sí, señora Willy ¿Conseguiste lo que te pedí? ¿Por tres marías? Me parece perfecto Sí Que le den hasta por debajo de la lengua para que aprenda Sí Ya veré cómo la llevo hasta allá Que no me vayan a fallar Ayer no regresaste Me quedé esperándote Vine Pero preferí no verte Estuve pensando mucho toda la noche Y creo que tú y yo tenemos que hablar muy seriamente No corra tanto, señora Ay, no tengas miedo, amiga Agárrate fuerte ¿Y dónde vamos por aquí? Ya te dije que tengo que hacer Y la verdad es que llevo prisa Te va a gustar mucho el lugar a donde vamos Te voy a festejar por haber ido de lengua larga a decirle a piedad Que nunca estuve inválida ¿Usted no sabe, señora? Y no me lo contaron Te oí decírselo, traidora maldita Pero con lo que te espera No te van a quedar ganas de abrir la boca nunca más en tu vida Él se propone Ya verás, Elvinita Ya verás Y si me descubres, te va a ir peor Deténgase ¡Fuérte, muéste, muéste! ¡Deténgase, señor! ¡Fuérte, muéste! ¡Fuérte, muéste, muéste! No se pierda los últimos capítulos de La Usurpadora La Usurpadora Yo La Usurpadora